y pasan y pasan toda la noche pasan haciendo ronda así hasta medianoche bueno este me imagino lo cansado que ha de terminar ahí caminando todo el día y toda la noche si es bastante cansado que pues que lo dejaran andar con tenis a uno fuera bueno ahí no se cansa uno para el cinturón eso no aguantaba yo jajaja nada más con el peso como como cuánto carga de peso o digamos así como el que carga más 50 libras 30 en el puro chaleco y más el cinturón para abajo y las torbas entonces sí sí eso está bueno para vos miradito para que camina una cuadra camina una cuadra ya cayó esta niña dice que quiere ser policías que necesita para que pueda ser policía solo estudiar hasta el nivel medio pero estudiar no te quedes a medio no te quedes a medio estudiar si pueden venir los chicos mira pues porque no la va a llamar invito a los policías si pueden venir dicen que si pueden venir un ratito para que se eche un tamalito así tienen más fuerza porque todavía falta hasta medianoche por dónde andaban vayan porque todavía falta ya es es pila de mucha pila de mucha pila de mucha jajaja jajajaja es que el video que grabamos anteriormente habian estado en trabajo porque no podian hablar como? no podemos hablar bien como que no podían hacer que? no podían que? el video que grabamos se trabaron o que? se nos traba la lengua se nos lengua la traba los nervios o que? se les trabó la lengua? no podían hablar? por que? ahora se les lengua la traba cuantos? cuantos? como estamos ahí? yo ahí me quería quedar en un baile estaba bueno, ahí el baile va? hasta ganas de bailar ya vamos a bajar ahí es puro ahí es puro guaros ahorita pura chimpadera vamos a ir a poner bien bonitas primero ay pedón, ya no se puede más ya no hay para donde sin modo lo único que se va a tener que meter viene la ambulancia hay visto un muchacho vendedor viene la ambulancia no? si no viene la ambulancia bueno estamos aquí afuera de los bomberos voluntarios ya las muchachas pasaron grabando allá por donde están vendiendo pino, ya no había muchos ya no había muchos pero sin embargo si salieron bastante pasamos ahorita con los bomberos también aquí los encontramos los pueblos que ellos están de servicio a muchachas hasta la medianoche entonces también cae bien porque un tamalito ahí calientito ahí vienen ahí vienen a ver le damos a ellos se tienen que desinfectar antes donde lo echamos? aquí denmelo tranquilo vemos que ya vinieron los bomberos vamos a ver ay si perdón espérase tío Gil el yumbo ay perdón el yumbo va a dar vuelta el yumbo va a dar vuelta ya le abrieron allá le paro cuadrado le paro cuadrado hay dos hay dos ahí estamos vamos a compartir con los bomberos nosotros chachos está malito aquí de una vez aquí de una vez aquí de una vez aquí de una vez para que gracias ajá en parte de que? algo en institucional? no canales ah gracias ajá yo les pedía gracias dicen que todavía falta hasta la medianoche entonces yo solo puse ahí para que vayas ahí pueden comer ahí no tenga pena ajá bueno bueno aquí ya ¿cuándo son? ahí viene el IESER ahí viene el IESER el IESER ¿eh? ya oye el IESER ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás abajo? ¿cómo estamos? ¿cuántos vinieron? hay nadie más ahí tenemos siete 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 ¿cuántos vinieron en la ambulancia ahorita? ¿cuántos vinieron en la ambulancia ahorita? arriba ya le vieron ajá ahorita se lo vinimos diez tres tres uno de gracias ¿cómo está la situación? ¿estás acalmado o no? ahorita ya empezaron a salir los primeros accidentes ya empezaron a salir accidentes ahorita podemos ir a comer de una vez porque más no es que ya no podemos sí ya no se puede buen provecho buen provecho ¿cómo están? están calentitos todavía feliz navidad desde ahorita feliz navidad desde ahorita ¿cuántos vinieron en la ambulancia? no no ¿cuántos vinieron en la ambulancia? no ¿cuántos vinieron en la ambulancia? no él lleva dos él lleva el de la ambulancia allá tamales él lleva dos por eso allá llevan un tubo el señor que salió ahorita pensaba yo que no teníamos dos ah no ese quizás no el que vaya ajá él para 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 él dale ese tamalito dale ese tamalito aquí nos cayó la ley feliz navidad ahí vienen los poles ahí vienen ahí llegó el otro no no ya se va ya se va ya se va amigo tamalito a ver si no es el jefe y lo van a regañar a ver si no lo están supervisando y lo van a regañar no no creo que un tamalito le vamos a dar la verdad es que ella les habito un chaimisto al canzo se me está viendo atrás si no se ve ayúl yo tengo tamales yo tengo tamales querido el tamalito el tamalito les cojo una no le dicen nada ellos que ten aqui comiendo ahorita no jajaja ya ahorita van a comer y se van otra vez a los mismos se comen dos verdad aquí le pere ya y el otro quien es el otro ahí bajaron estos muchachos allá hasta el... tres bajaron creo de la patrulla tres bajaron ahí está el otro muchacho el otro poli allá ve el otro poli ahora se lo voy a preparar el puerto el puerto va el que venía choferiando quien es? un tenedor ahí está miren un chico bueno ahí estamos estamos con los polis también repartiéndole a los polis si vamos ahí salimos ahí salimos no tomaron bueno aquí ahí pasa ahí estamos va no nos liamos por tener más cargas no tomaron otra no tomaron otra no tomaron otra no tomaron otra cuántos quedaron? contarlos bueno entonces ahí estamos este... ya repartimos aquí los bomberos vamos a seguir ahí tal vez encontramos alguien por ahí para darle todavía y nos vemos en el próximo video muchachos nos encontramos de casualidad a la reina iva nos encontramos de casualidad a la reina iva vamos vamos siguiendo vamos siguiendo seguimos continuando ahí hay una venta de churros vamos vamos que está todo muy bonito muy decorado miren la posada allá va la posada ya hoy es la última posada vamos pues ayer era la última no porque hoy la llevan hoy la llevan para el licetrio allá vamos detrás no 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 ¡Gracias! 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 ¡Se fue la posada! Vamos llegando a la Municipalidad ¡Gracias! 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 La sexta avenida, dice aquí Laverito Ahí está el árbol Muy bonito Esta es la monta ¡Verdad! ¡Gracias! No está bien encendida los ojos, ¿ah? Bien va, ¿sí? Lo que pusieron en la orilla me gusta Ah, sí, se ve bien bonito El parque sí no lo decoraron este año Sí, pero este año no ¿Ya la entendí? Ya la entendí Ya vamos a llegar a la casa Vemos que aquí ahora está vacío Ay, ya la amenaza Toda la gente está con su familia disfrutando Nosotros todavía vamos a llegar a la casa A bañarnos, a arreglarnos Vamos a demorar un montón de tiempo Unas cuatro horas más o menos ¿Y qué hora tenemos ahorita? Ya son las seis y media Ahí está la iglesia Ah, por el calvario vamos, ya vamos a llegar Solo cruzamos el puente y ahí vamos Ay, ahorita vamos, ya es por el calvario Nos despedimos, perito Nos vemos en otra aventura Bueno, y allá tenemos a las chicas que fueron a dejarle tamales a Doña Toyita ¿Sí encontraron a Doña Toyita? Sí ¿Sí la encontraron? Sí, ahí está ¿Qué tal? ¿Qué tal, Doña Toyita? ¿Cómo está? Ay, ahí está por el cito solita en la oscuridad Ah, es que no tienen luz No tienen luz Ahí está con su hija Ya estaba acostada ¿Ya estaba acostada? Como con 50 ratos a la paz Lo bueno es que va a comer esos tamales ahorita Así es, muy contenta Dijo que feliz navidad Ah, gracias Y feliz navidad para todos los que van a ver también Claro, feliz navidad Saludos, feliz navidad a la prima ahí que nos echó la mano también Ajá, exacto, a los munes Gracias A la reina Adiós A la Anita Aluz Anita, gracias a todos A todos Bueno, a todas muchas misión cumplida Y hemos repartido Bueno, queríamos antes de empezar nuestra rumba Nosotros queríamos compartir con la gente que más nos necesitaba Y pues convivimos con personas viniendo pino Con los bomberos, policías y todo eso Calidad, ¿Va? Calidad, ¿Tuvo bueno? ¿Les gustó la experiencia de compartir? No, no, no quiero ningún cansado ahorita Y decir, no, ¿Para qué? No, no sirve Ajá, pues sí, ajá No quiero ningún cansado ahorita Así que vámonos